Música Después de jubilarme hace 17 años, pues tenía la necesidad de hacer algo, no quedarme inactivo en la casa. Este, llueva, truenos, relampaguea, aquí estoy, ¿sí? Porque yo digo que me voy a quedar haciendo sentada en la casa. La actividad física es un indicador claro de una mayor calidad de vida y una mayor independencia en personas adultas mayores. Aquí lo que estamos hablando es que tiene una relación o un impacto positivo y directo en todo lo que tiene que ver con la funcionalidad de la persona adulta mayor. Cuando hablamos de funcionalidad nos referimos a la capacidad que tiene una persona para poder realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de una manera independiente. Entonces esto impacta directamente y de una manera positiva, como le digo, en las personas adultas mayores. Música Este ejercicio que vengo a hacer aquí tres veces a la semana me tiene en muy buena condición física y anímica también. El contacto con tantas personas que son muy agradables y casi que todas con las mismas edades y ahí nos contamos cada una los problemillas, nos comemos a los hijos. Sí, muy bonito, a mí me gusta muchísimo, muchísimo me gusta. Se envejece desde que se nace, por eso es un proceso que se tiene que llevar paulatinamente y secuencialmente desde la niñez hacia las fases más elevadas en edad, más avanzadas en edad. Aquí lo que hay que cuidar también son los estilos de vida saludable. Entonces, cuando la gente piensa en el envejecimiento como una etapa, lo que dice es, bueno, voy a hacer todas estas loqueras, voy a hacer todas estas cosas cuando soy joven, 20, 30 años. Ya después yo ya sé que ya no voy a poder, lo cual es absolutamente falso. Música Música